Alcantana, Buenas tardes Mi primo se paró, bueno, se ponen dos chicos con la mamá y como siempre les siguen vengan con eso, y te voy a conocer que los cifras Fantasio Puntro, Julio, Alginista, Llegrato, Tratado, Caleña, Interalto Van ropa a la corta de esta sexta carreta, alcanza a la canal, 1.778 Todas las malas por nosotros, Buenas tardes Y la canalla, la cura de la jornada Ha, ahora va a saber Largaron el premio, Traitón, Frontal Caleña, Zona, Dolanquera, por el lado Intener de la pista, el testador numero... ...Tres Julio, en la secundaria, con el tercer punto, el tercer punto El primero, el tercer punto El tercer punto, el tercer punto El tercer punto, el tercer punto El tercer punto, el tercer punto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!